Brevemente sobre lo que está pasando en Venezuela hoy, ustedes lo saben, un país donde más del 90% está sumergido en la violencia y en la miseria, un país en el cual los servicios públicos continúan un rumbo de colapso. Les cuento que nada más en el mes de abril, 11.000 cortes de luz, 11.000 apagones en Venezuela, y donde evidentemente esto sigue forzando a una población a huir. Mientras estamos hablando aquí, familias venezolanas cruzan el infierno que se ha convertido el paso del Darién en Panamá, cruzan a pie mujeres que son atacadas, violadas, asesinadas. Eso demuestra la realidad de lo que está pasando en Venezuela. En paralelo, el régimen obviamente busca blanquear la cara, lavarse la cara frente a los crímenes de lesa humanidad, la ausencia de Estado de Derecho que todo el mundo conoce bien. Y en ese sentido se crea esa gran nebulosa, esa gran campaña de un país en recuperación económica. Fíjense, en los últimos 24 meses el ingreso del 10% más rico en Venezuela creció 91%, y el ingreso del 10% más pobre cayó 11%. De modo que lo que crece en Venezuela es la desigualdad, como crece la voracidad de un régimen que quiere convertir al país en una gran lavadora de capitales, en un gran sistema de legitimación de capitales, y por eso todas las presiones fundamentales para que quiten las restricciones internacionales que impiden ampliar este tipo de dinámicas en el sistema financiero global. En Venezuela hay una guerra no convencional prolongada con actores del crimen internacional y actores geopolíticos que efectivamente hoy participan en otros conflictos en el mundo. Venezuela ha sido ocupada como un territorio a partir del cual se puede expandir un mecanismo y una dinámica de desestabilización de las democracias liberales de Occidente, entregando nuestro territorio. Hoy más del 50% del territorio de Venezuela está bajo el control territorial, económico y social de grupos criminales, desde la guerrilla colombiana hasta grupos que extraen ilegalmente minerales o que trafican con seres humanos, con una presencia ya incuestionable de agentes de Cuba, de Rusia, de Irán, de China. Insisto, un proyecto de dominación. El objetivo del régimen es permanecer en el poder al precio que sea, al costo que sea. Por eso han entregado la soberanía, infiltran partidos políticos, sectores de la sociedad civil, han cooptado todos los medios de comunicación y someten a la población al terror, al miedo. En Venezuela las elecciones son instrumentos para legitimar y lavar este monstruo destructivo que es la tiranía. En Venezuela el voto no elige, el régimen decide quién se postula, quién vota y quién gana. Y lo que al CNS le pasa, el TSJ lo repasa. Es decir, un instrumento de control y dominación del sistema judicial que incluso pasa por encima de cualquier decisión que podría habersele pasado al Consejo Nacional Electoral. Yo les quiero hacer una pregunta. Ustedes creen que por el camino que vamos, el régimen de Maduro va a aceptar la derrota, va a entregar el poder en unas elecciones generales, en el 2023 o en el 2024. Por este camino, en el mejor de los casos, tendremos una elección estilo Nicaragua. Por lo tanto, tenemos que poner los pies en la tierra y entender de qué tipo de negociación estamos hablando. En la negociación planteada hoy en día en México, el régimen decide cuándo negocia, dónde negocia, qué se negocia y con quiénes negocia. El régimen ha escogido sus interlocutores. Evidentemente, con este equilibrio de fuerza no hay una gran expectativa o ninguna expectativa para los venezolanos de una solución negociada satisfactoria. Esto ha hecho que haya una gran desconfianza hacia esa dirección política y ese es el gran desafío que tenemos por delante. ¿Cómo construir una nueva dirección política que genere nuevamente confianza, credibilidad, entusiasmo, tanto en la sociedad venezolana como respeto y credibilidad con nuestros verdaderos aliados internacionales de Occidente, que entienden que lo que ocurre en Venezuela no es solo un tema ético, humanitario, pero también un tema de su propia seguridad nacional? Es por eso que nosotros hemos planteado como primer paso recurrir a la legitimidad popular para la elección de una nueva dirección política. Claro que los venezolanos queremos votar, pero no solo votar, queremos elegir. Y no podemos poner la carreta delante de los caballos. No es elegir un candidato para una elección que hoy en día no existe. Elegir una nueva dirección política que pueda constituir esa fuerza con autoridad moral, alinear todas las fuerzas internas y externas para lograr que se dé una verdadera negociación que derive en una elección real. Esa es nuestra propuesta, eso es lo que hemos planteado los venezolanos y queremos compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias.